Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría Y está rodeado de tanta hipocresía Es el Nazareno Él te da consejos buenos A ti no mires a quién, dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad Y verás que a ti lo malo nunca se te acercará En cambio todo lo bueno contigo siempre estará El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos Lo digo, me digo que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos Cantando cositas lindas y bonitas para ustedes que son mis queridos amigos El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos El Nazareno me dijo que cuidará mis amigos ¡Oyelo bien! DJ Kosovo DJ Kosovo El DJ Latino El DJ Latino Tiene la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Póngame oído en este barrio, mucho gozo lo ha matado Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol Oiga señor Que quiere su vida Evitar es mejor O la tiene perdida Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Oye ten cuidado Póngame oído en este barrio, mucho gozo lo ha matado Y que mucho ha matado Calle luna, calle sol ¿A dónde? Calle luna, calle sol Mire señora Agarre bien su cartera No conoce este barrio Aquí asaltan a cualquiera Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado Póngame oído en este barrio, mucho gozo lo ha matado Calle luna, calle sol Calle luna, calle sol Tremendo problema El que tengo yo, yo tenía una edad y ahora tengo dos Santo Dios de los cielos Ay ven protege a tu hijo Ay ven protege a tu hijo Ay no lo desampare Porque le pego a tu hijo Porque le pegan un tiro Florece el elemento problema Tremendo problema tiene Charlie y yo Y la vergüenza de los hombres, ¿dónde está que no aparece? ¡Fuego! 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 ¡Fuego a la cantera! ¡Aña! En el 23 del asiento diré No se puede estar tranquilo, te diré por qué. A veces a las doce el día, a la una o a las tres. A veces de madrugada lo mismo al amanecer. A veces de madrugada lo mismo al amanecer. Y corriendo me tiré por un grito que decía hay fuego en el veintitrés. Se prendió la bombilla y no se sabe cómo fue. Yo lo sé. Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés. Uno dice, uno dice que fue a la una y yo le digo que fue a las tres. Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés. Ni nada coso, ni nada coso morina, que lo pegaron con gasolina. Hay fuego en el veintitrés, en el veintitrés. Pero mamá, pero mamá, bendito fuego, no tiene fuego bajo tu piel. Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro. Tengo la mente en mis hijos y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento. Tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa' bravo yo, yo que sé lo que es la tumba. El cencerro y el cencerro y el cencerro. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo que lo digo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, pa' bravo yo. Yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Los sentimientos que tengo, lo entrego de a corazón. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, no me venga con tanto paquete. Si vienes a darle pa' allá, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, bravo yo. Permíteme aprobir la forma de ir mis sentimientos. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. No te equivoques, acuérdate que bravo soy yo. Pa' bravo yo, pa' bravo 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 yo. Tengo sangre de africano, me mato por el coco. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Eso no hay que discutirlo. Como mi ritmo no ha ido, lo digo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. Lo mismo que canto una cumbia que un poder, una rumbo, una guaranja. Si sigo pierdo el sabor. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. DJ Kosovo, DJ Kosovo, el originante. Dices que me quieres, sé que no puede ser. Pero cuando tú me besas, te lo vuelvo a creer. No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer. Las cosas que me pasan, no las puedo comprender. Yo no sé lo que es. Mamita, me va a pasar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me estás maldiciendo a mí. Pero cuando me besas, me renace la fe. Se me olvida en el momento, que tú no quieres querer. Tu presencia desorienta, y me hace estremecer. Porque aunque resisto, no puedo ganar ni perder. Yo no sé lo que es. Mamita, me va a matar con tu malo pensamiento. Yo no sé, pero yo presiento, me estás maldiciendo a mí. DJ Kosovo, DJ Kosovo. Génica 80 El organizational. Original. 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 Yo soy la muerte. La muerte soy. Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. Yo soy la muerte. La muerte soy, yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena, en mi vida una condena Que me lastima y me quema el saber que estoy solo en el mundo y te digo Yo soy la muerte, la muerte soy, oye que soy la muerte La muerte soy, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte soy, yo soy la muerte Si Martín trae un cariño que yo quiera ciegamente Puede vivir sin peor que vivirá eternamente Te digo, yo soy la muerte Oiga, le digo que soy, yo soy la muerte Oiga señora, yo soy La muerte soy, yo soy la muerte Oiga que te coge la muerte Arranca Martín que te manda la muerte Oiga que te coge la muerte Si no le consigue novia Vicente Oiga que te coge la muerte Y mírale los dientes, mángale los dientes Oiga que te coge la muerte Te está buscando, sí Oiga que te coge la muerte Oiga que viene sin peor ni viene de frente Oiga que te coge la muerte Cuando tú me anotarás estar así de repente Oiga que te coge la muerte Vete volando que se te acaba tu suerte Oiga que te coge la muerte Y ha llegado la hora Oiga que te coge la muerte Se oye una voz que dice Oiga que te coge la muerte Se te acabó mi tiempo Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Voy a ver a una cantera Voy a buscar un buen brujero Ayer boté la cartera ¡Calla! Te perdí lo se fue bueno Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que una espiritista Me mandó un baño de plantas Con cajos de mano ¡Santararí! Y gotas de agua bendita Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Con el día rebutado Lo que va a pasar Le pasa rico Aunque ve el agua ala Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera DJ Kosovo Y ahí viene La de Jato El judío maravilloso DJ Kosovo El judío maravilloso DJ Kosovo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O al 317-584-0514 DJ Gozobo DJ Gozobo Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tú verás Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón, pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Que yo conozco a Perico Macoña, un mulato sin igual Se metió un cigarro en lo fino Y enseguida empieza a incordiar Ese mulato en su puente roto Nadie lo puede pasar Se para en las esquinas Y a todos los roncos empiezan a engufear Tienen problemas Ay, con todita sus amistades Con gran nadie, con gran nadie quiere janguear Y con el mundo le pregunta Ay, dime Perico, ay, dime si pa' eso tu fumas Dime Perico, si pa' eso tu fumas Oye, tú sabes Perico, que el doctor a ti te ha dicho A que los cigarrillos a ti te marean Dime Perico, si pa' eso tu fumas Pero que tú bajas esa melodía Perico Vas a caer en la tumba fría Ay, si pa' eso tu fumas Ay, perico, si pa' eso fumas Si pa' eso tu fumas Oye, que ese mulato Oye, se le va más harto que una chirina Si pa' eso tu fumas Oye, que dime, dime si pa' eso tu fumas Ay, que dímelo Si pa' eso tu fumas Oye, pero que pa' buscar Tienes vitales Si pa' eso tu fumas Toma papo Esa melodía hay que tumbarla Si pa' eso tu fumas Ay, negrito ya No parece su puente roto Si pa' eso tu fumas Ay, pero que nadie Ay, nadie después pasará Si pa' eso tu fumas Toma esa melodía papo DJ Gozobo Gozobo Oigan los tambores Anuncia que la cumbia ya llegó Y una vela en la mano traigo yo Yo quiero que bailen todo Yo quiero que bailen todo Yo quiero que tú bailes Que bailen todo Pero que bailen todo Que bailen todo Pero que goz scenes todo Que bailen todo Oigan los gozones todo Que bailen todo DJ Kosovo 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 Contacto directo 310-486-9174 310-486-9174 O al 317-584-0514 Pero no quiero, mira que lo bailo Pero que lo consento Pero que lo consento Pero que lo bailo Que bailo Todo, todo y todo Todo, todo y todo Que bailo Dice 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 En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que no digas a los mí Un café Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guasón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 No le pegue a la negra